Bienvenido a este vídeo, que además es un estándar de la EBAU, de la selectividad, en el que vamos a abordar la comparación entre las desamortizaciones de Mendizábal y de Madoz. La desamortización de Juan Álvarez Mendizábal , coincidía en varios puntos con la llevada a cabo por Pascual Madoz en 1855. El primero de ellos es la afiliación política de los protagonistas, ambos miembros del partido progresista. Además, tanto los objetivos que analizaremos más adelante como las consecuencias socioeconómicas de estos procesos fueron muy similares. Por último, es necesario destacar que las desamortizaciones favorecieron especialmente a una clase social, la burguesía. A la hora de establecer diferencias entre estos dos procesos, hay que detenerse primero a analizar la situación de la hacienda estatal en cada uno de esos momentos. Mientras la desamortización de Mendizábal estuvo espoleada por la urgente necesidad económica de la Primera Guerra Carlista, la de Madoz se desarrolló sin esos apuros económicos. De esta manera, los ingresos de esta última no se destinaron a un esfuerzo bélico, sino a la industrialización del país y al trazado ferroviario. En segundo lugar, se ha de hacer referencia a los afectados por estas medidas. Mientras en 1836 se desamortizaron solo bienes del clero, la de 1855 puede considerarse de carácter general, pues incluyeron propiedades municipales y de la Iglesia. Podemos resumir los objetivos de ambas desamortizaciones agrupándolos en cuatro grandes grupos. Económicos, ampliar la cantidad de tierra disponible en el mercado. Financieros, mejorar la hacienda pública a través del dinero recaudado. Políticos, ampliar el número de simpatizantes del liberalismo, creando un sector de propietarios que se sintieran unidos al régimen liberal isabelino, en el caso, sobre todo, de la de Mendizábal. Y, por último, sociales, crear una clase media agraria de campesinos propietarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!